Música Bienvenidos a este especial de Dark Souls 2 Bueno, este especial del canal en si En el cual vamos a celebrar un poquito Los 2000 suscriptores, la verdad es que estoy Muy muy contento y muy sorprendido, no me lo esperaba Para nada Y bueno, lo vamos a celebrar de una forma muy curiosa Y básicamente es haciendo PVP, PVP que se me da fatal Y de hecho, ya veis aquí empiezo Con uno de los suscriptores, con Ryoshi Tengo unos cuantos Combates con suscriptores Y otros más, los que más hay Con gente de random, gente de internet Porque claro, tampoco todo el mundo jugáis a Dark Souls 2 No lo tenéis todos en PC, etc Y bueno, un poquito vamos a ir comentando Esto es poscomentario, no sé si lo habéis notado ya Pero bueno, vamos a ir un poquito eso Comentando Lo que se ve, lo que lío Y lo que dejo de liar Pero bueno, básicamente Reviviremos un poquito los cuantos combates que hice Aquí ya veis Ryoshi ya me las empieza a poner Complicadas con su mega espadón Espadón creo que es el del demonio de la fundición Pues aquí veis, intercambiamos piromancias Bastante curioso Que hubiéramos tenido los dos la misma idea O él se adelantó al verme la mano Se adelantó a mí Y bueno, básicamente El combate se resume mucho en Intentar Pillarle yo antes que él Porque si él me pega con la espada Probablemente entre El rango fantasma y tal Que las armas tienen todas en internet Y tal Probablemente me destrozarían Así que bueno Y veis Y aquí intento lanzarle un poquito de cuchillo A ver si se lanzaba hacia mí O intentaba Esquivarme Y gracias a Dios Le pillo en el rol Y aquí Aquí veis el nombre épico Que tiene El señor Gustavo Dos K subs Súper épico Me encanta O sea Muchas gracias Me hizo muchísima ilusión Leerlo la verdad Ese nombre de personaje Me hizo mucha gracia De hecho aquí es como en plan Él es el amo Tío Con ese nombre Me encanta Y bueno Con dos K subs Vamos a llamarlo dos K subs Porque es el nombre que pone ahí Básicamente La verdad es que lo Lo tuve La primera partida Fue bastante seda O sea Fue bastante fácil Aquí veis El PvP Me fue bastante bien Pero luego me metió de paliza O sea Yo creo que tuve bastante suerte En esta Quizás él no estaba acostumbrado a la lanza Quizás tenía armas diferentes En cualquier caso Lo pillé bastante Bastante bien De intentar tirar bombitas De mágicas Estando a dos metros No es muy buena esta atención La verdad Os lo digo ya No sé por qué puñetas hice eso Porque básicamente Solo conseguí que me Que me metiera Pero bueno Un poquito entre rodar y pegar Y con los ataques de la lanza Básicamente conseguimos abrirnos Abrirnos un poco Paso En este combate No tiene nada en especial Ya veis Le consigo pillar un poco Con un ángulo muerto Del ataque Y poco más Volvemos con Ryoshi Otra vez Se trajo al mismo personaje De hecho es el personaje Con el que hacía PvP Todo el rato De hecho creo que 2K tampoco cambió Así que Y bueno Fuimos a por la revancha Un poquito Este me costó un poco más Ya veis No encontraba Nada para bufarme el arma Y fue en plan ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Al final no me puse nada útil O sea Creo que Casi todos los combates Me los pasé pensando Tengo que comprarme Más cuchillos Tengo que comprarme Más objetos Porque me gusta mucho Usarlos en PvP Es muy divertido Usar cuchillos y bombas La gente se pone muy nerviosa Y puedo Sobre todo con armas largas Y tal Es muy fácil aprovechar Este tipo de situaciones Aunque bueno Luego está El otro extremo De la moneda En el cual Se lo esperan O se ponen un escudo Que para todo Y vaya No hay forma De por donde pillar Y ya veis Otro combate Que tampoco tiene Demasiado Gracias a que Ya os digo Me conocía bastante bien El moveset Creo que ahí estaba Un poquito afectado Por el lag La verdad Ryoshi Por eso no se ha movido No se ha visto Miren ataque Y le consigo pillar Después de hacer un amago Con la bomba mágica Que no me creo ni yo De como me ha salido Pero bueno Otra vez Dos casups Esta vez Se pone serio Creo que es el mismo personaje De hecho Y las mismas armas Así que seguramente Dijo bueno Ruloide Me has pillado una vez La segunda y no me pillas Y efectivamente Ya veis Aquí ya empezamos Con un poco Me consiguió esquivar El movimiento totalmente De la lanza Por cierto Hacemos un poco Una lanza De hacia delante De atrás No le doy con ese movimiento Ha pillado el rol Pero le puedo interrumpir Un poquito el ataque Aquí ya veis El rango fantasma De estas armas Entre el lag y tal Y es que estas armas Al ser curvas Creo que tienen un poquito Más de De alcance Y ya veis Un poquito afectado Por el lag Un poquito por No estar rodando No estar parando Estoy pillando muchísimo Así que bueno Digo Ruloide Toca rodar También toca a la ofensiva Me hace un paso Hacia atrás brutal Ya lo habéis visto Esquivado ese ataque de pleno Y aquí Un poquito a la ofensiva La lío Y ala Golpe de lateral Muy buen combate Muy malo por mi parte Aquí tenemos la revancha Seguida Intenta hacerme el parry Ha visto que es fácil ganarme Se ha puesto hasta un escudo En plan Bueno ya no necesito las dos armas Puedo pegarte perfectamente Pero aquí ya El lag era Totalmente brutal O sea Ya veis Yo creo que ese parry Me lo tendría que haber hecho Y algunos golpes No tendría que estar dándome Pero bueno No sé lo que él ve No sé lo que O sea Es muy raro ¿No? Porque además Creo que él está O sea yo estoy en España Él estaría en Sudamérica Solamente Así que la diferencia De continentes Digamos Creo que también afecta Al lag bastante Y nada Aquí me puse a tirar Tonterías A ver si Le podía Le obligaba Mejor dicho Cometer un error Pero nada El tipo esquiva Como un campeón Me da muchísimo Me las mete Dobladas Como quien dice Intento hacer un parry Y no me sale bien Como siempre Para variar Aquí tendría que haberle lanzado Una bomba yo creo Ya que la tenía preparada Una de las cosas Que más se me olvidaban Aquí la lanzo No sé por qué Porque estaba al lado Menos mal que me fui hacia atrás Porque seguramente Si me hubiera ido hacia adelante Me hubiera dado Con el rango fantasma Lo que os iba a decir Es que una de las cosas De las que siempre Se me olvidaba usar Es la maldita piromancia Que la tengo ahí a huevo Y engaño también bastante Nada Fuera Fuera Paliza Segunda paliza De 2k subs Aquí ya me cansé Un poco de recibir palizas Así que dije Venga vamos a hacer un fight club Y ya que estáis los dos Ryushi y 2k subs Vamos a hacer un fight club ¿No? Pelead vosotros Que también es divertido de ver ¿No? Y el que gane Desgraciadamente No tengo calor Para curaros No me acordé De que ahora los invasores Creo que no se pueden curar aquí Antes se podían curar Creo que con piedras y tal Pero ahora ya no Y claro El ganador estaba en desventaja Cosa que no caí Porque mucha gente Cuando hace fight club De hecho todo el mundo Lo que hace es con Coger calor Una piromancia que cura La pone en el terreno Y los contrincantes Digamos Los que se enfrentan Se curan Después del combate Y yo no tenía eso Así que era un poco Bueno Y bueno Aquí veis el combate Bastante Entre comillas igualado La verdad Porque Ryushi ha pillado bastante También está ligero Supongo que para hacer el fast roll Se ha quitado la armadura Pero desgraciadamente Ha pillado muchísimo Por la velocidad del arma De 2k Ya veis como lo celebra A tope A tope Seguimos con el fight club Aquí tenemos A tres personas Una de ellas Es un invasor Que nos sorprendió En medio de un combate Creo que no es sub No es suscriptor Pero bueno Se apuntó al fight club La verdad Le apetecía Y por qué no Así que Apañamos un combate Y empezaron Creo que Empieza así Ryushi contra Contra el otro contrincante Que la verdad Es que no sé Cómo se llama ahora mismo Pero me gusta mucho Esta parte Porque es como un Pimpón Empiezan a lanzarse cosas Y a esquivar Es súper Entre divertido Y curioso Me hizo mucha gracia Ya veis Le están esquivando ahí los dos Creo que de repente Ahora es cuando se quedan Sin Digamos armamento O distancia Y deciden Venga Vamos a tope Además es el primer combate Que vemos Con un usuario De armas gemelas Que está bastante Bastante curioso En PvP Porque no llevan escudo Mandados Tienen que gastar Muchísima estamina Para sus movimientos Así que digamos Que es una Arriesgada inversión Creo que aquí se ve Un poquito mejor El baile que se pegan Ryushi ha conseguido esquivar Bastante bien eso Pero Está en desventaja Está en desventaja Pilló bastante Desgraciadamente Por la velocidad De la espalagemela Pero no se queda corto Ya veis Hace un esquivo Y a tomar por saco Le revienta Muy bien La verdad Un buen combate Para los dos Ese último movimiento De Ryushi Ha estado muy bien Para conseguir Pillarle en su punto flaco Después del Del ruedo Ya que el otro Estaba tirando a la piromancia Claro Y ahora Muy curioso Esto es muy curioso La verdad No sé de quién De los dos Tuvo la idea La verdad Creo que fue 2k No me acuerdo Pero Vaya Fue súper épico Porque si quedaron en pelotas Y decidieron Pues por qué no Vamos a hacer un Un combate ¿No? A puño pelado Como quien dice Ya veis Aquí no se atreve A acercarse Porque Está en plan de Bueno Creo que El que está de espaldas No los distingo Porque no os veo Que ropa llevan Pero vaya Creo que estaba esperando A que el otro se acercara Y intentar hacer un backstab Y tal Para pillarle Y darse la vuelta Pero vaya Ya empieza Ya empieza el combate La verdad es que se hizo O sea Fue interesante Pero se hizo muy largo Así que he tenido que Ir separándolo Porque claro Ya os imaginaréis que Pegando a puñetazo limpio No se quita lo mismo Que con armas Ya veis El moveset cambia muchísimo Además no se que Ryoshi es usuario de fuerza Eso lo tengo claro Porque ya va un espadón Que te cagas Pero 2k Creo que es más de destreza Y por eso quita un poquito menos Aquí veis como se nos unió Otro Un invasor Que la verdad es que es muy curioso Luego le veremos en acción No quiero decir nada Y el combate continúa Continúa con los dos Creo que ahora mismo Ryoshi estaba ganando O No estoy muy seguro La verdad Iban bastante igualados Todo el rato Creo que 2k subs Por lo que veo Está ahora mismo Con la mitad de la vida El otro invasor Estaba mirando Estaba en plan Bueno ya me toca a la mi La verdad muy curioso Me hizo Siempre me ha gustado Hacer fight clubs En Dark Souls 1 Y en Dark Souls 2 En el 1 me costó bastante Llegar a hacer el 1 Porque la gente Era complicado Querer invadinándose a la vez Pero en el 2 Es muy fácil La verdad es que me gusta mucho Sobre todo ver a la gente pelear Y tal Y aquí llega el final del combate Ya veis Se pasaba un bastante rato Esquivándose Muy bien Dándose golpes Sin nadie Ninguno acertaba al otro Y ahora finalmente Ryoshi acerta Acierta el cuñitazo final Y se merece Que yo también me despelote Que por cierto Se me olvidó quitarme las armas Que ahora lo veréis Intentaba hacerlo Mientras estaba en la pose Y no apude Pero vaya Se merece un duelo A medida Yo también quería Quería explotarme Para estar en el combate De hecho lo quise dejar claro Para que el otro invasor También lo hiciera Y ya veis Se me adelantó Y empezó a meter Castañazos Y atentos a este tío Porque O tía No sé muy bien Pero vaya es brutal Primer parry A Ryoshi Brutal O sea No aprovecha ni el parry Le tira una calavera De lo siento Bastante bruto Y atentos eh Que no se queda aquí Aquí tiene otro Otro parry más Madre mía Yo creo que aquí A Ryoshi se dio cuenta De que él No estaba en condiciones De ganarle Y decidió Rendirse Dejarle claro que Desgraciadamente No puede hacer mucho más Así que Ryoshi se fue Y me dejó a mí El percal Que ahora atentos Veréis lo que hice Con este Con este personajillo Efectivamente No puede hacer mucho más Me destrozó Y ahora ya pasamos A combates con gente Un poquito más random Es decir Los suscriptores ya Digamos Tampoco quería un vídeo De todo con suscriptores Porque como os he dicho No sois tantos Los que podéis jugar conmigo Los que estáis en Twitter Os habéis enterado Etcétera Así que Tampoco quería poner un vídeo Con siempre los mismos combates Es decir Con los mismos builds y tal Porque tenéis personajes limitados No tenéis 10.000 personajes Yo también solo tengo un personaje Bueno de hecho tengo dos o tres Pero vaya Lo que quiero decir Es que quería luchar con más gente Con un poquito más variado Y por eso empecé a hacer combates Random Que es lo que más veréis en el vídeo Ya veis Este combate me fue bastante bien Le conseguí pillar muy bien Con los ángulos muertos De la lanza El ángulo muerto es Digamos No la parte que queda Enfrente del arma Sino la parte que queda En un lateral Que muchas espadas largas Y lanzas Hacen daño en los laterales Sin apuntar Y va muy bien Porque no se lo espera El atacante Porque le das por el lado Digamos Le pillas por el lado Y él Incluso Quiere esquivar Se va a un lado Y tú le das Con lo que digamos El resto del movimiento Y aquí le pillé Con un poquito El combo fuerte De la lanza Combate que me gustó bastante La verdad Luego creo que intenté repetirlo De hecho No sé si es este Este mismo Creo que sí La verdad Se pone dura la cosa Él se pone ya Un milagro Digamos Protección Lo cual ya me ha pillado bastante Ya veis mi arma Y encima Su alcance es brutal Con esas dos armas que tiene No sé que me pasó aquí Empecé a tirar botellas En plan Soy imbécil Sin apuntar Para nada Y la verdad Es que se me dio Bastante mal No sé cuánto le he quitado Pero poquísimo No sé si le llevo a quitar algo más La verdad Pero Muy mal Muy mal Tendría que haber pasado más A la ofensiva Aquí ya se le acabó El milagro Y Y al atar Para poderme atacar La verdad Seguimos Seguimos con la ronda Aquí vemos Un pvper muy interesante Que lleva Dos katanas Que son invisibles No confundáis Con el anillo El anillo que hace invisibles Las armas Lleva las dos katanas invisibles Diría Vaya diría Lo sé Porque Vaya Son así Son con la punta casi visible Y el moveset Es de katana Si mal no recuerdo Lo sé porque yo las estuve utilizando Son buenas Y básicamente El combate estuvo muy bien Pero Hubo un momento En el que Digamos La cosa se torció Ahora lo veréis Enseguida lo vais a ver Efectivamente Se cae Y El pobre Intentando volver a casa Digamos Se pasa de frenada Y cae Desgraciadamente Me subo muy mal Porque Bueno Me gustaba Me gustaba contrincante Me gustó el combate Y hombre Claro que sí Un mago oscuro Que os esperabais No Aquí No podía faltar Ningún mago oscuro En el canal En el pvp Y bueno Enseguida vais a ver Que los combates Contra magos oscuros Son siempre muy parecidos Le hacéis un poquito de daño Intentáis alejaros Mientras os pegad Con su arma maldita Y luego Una bola negra Os atraviesa Y ala Él se pira Ala A pasarse la pantalla Él solo Ala Pasamos al castillo Drangle Me cansé ya del Del maldito puente Ya estaba cansado De tantos colores Naranjas y rojos Y aquí tenemos A Gandalf El pvp Por lo visto Gandalf ha pasado De ser un mago gris A ser un tío Con un hacha Muy grande Bueno Muy grande tampoco Pero vaya Ya me entendéis Y bueno La verdad es que Ya habéis visto Ese pedazo de De lagstaff Que me acaba de hacer Pero Quitando eso Quitando eso Y que tiene Ira de los dioses Creo Fuerza Porque Ira de los dioses Me habría destrozado No lo hizo tan mal El tío Quiero decir No lo estaba haciendo mal Pero no abusó Demasiado de De Digamos Su fuerza O tal O fuerza del milagro Me refiero De hecho aquí me pegó Un par de que lo flipas Y Buah Me hace polvo Pero vaya Que era bastante bueno Digamos No era No estaba abusando De todo el rato De la misma técnica Pese a que fuerza Es bastante rastrera Lo reconozco A mi no me gusta mucho Como milagro Pero bueno Podría ser Vida de los dioses Podría ser peor A mi en realidad Me gustó Me gustó el combate Y reconozco Que lo hice Bastante Bastante mal El tío La verdad Se merecía Y muchos me encontré Porque claro Estos combates Me los encontré Prácticamente Intentando Invadir En el Mirror Knight En la pelea Del jefe Así que muchos De estos combates Eran contra jefe Que iba al Mirror Knight Y tenía La invocación Esta ayudándoles ¿No? Eran básicamente Dos contra uno Casi todos Los que me encontraba O iban de camino Al boss Y tal Así que se puede decir Que yo era el malo ¿No? Es decir No Era yo el que estaba Digamos Puteándoles Así que tampoco Podemos quejarnos Mucho de ellos Ya veis el daño Que me hace con la magia Y este vídeo No lo he puesto Más que nada Para que veáis esto Pumba Las columnas No sirven para nada No os protejáis De la magia ahí Sobre este combate Mejor que no comente Mejor que lo veáis Vosotros mismos No os protejáis No os protejáis Y efectivamente me detectó Obviamente vi una caja sobre el ascensor Y el tío dijo, que puñeta es eso Gracias a Dios se quedó atascado aquí Con la porra esta no podía pegarme mucho Así que, no sé si me dejó salir En plan, te dejo salir Pero lo dudo por lo que vais a ver a continuación Su técnica de combate la verdad es que No me gustó demasiado, aunque Supongo que se excusa en el tema de que yo lo invadí Así que perfectamente podía ser un jugador novato Eh, o novato o no Pero un jugador que estaba intentando pasarse la zona Y claro, se encontró con una invasión y dijo Ni de coña me matas Y bueno, ya veréis, ya veréis El tío es una buena pieza Aquí ya la veis, la tengo cogido La verdad es que él no me hace mucho daño con esa arma No parece que esté muy mejorada O al menos me afecte mucho Y enseguida Estus Fatal, odios Estus en PvP Seguro que ya todos lo sabéis y seguro que todos os odiáis Pero bueno, es lo que hay Hay gente que juega PvP con Estus Aquí pensaba que la tenía ya cogido O sea que de hecho mi bola de fuego le iba a destrozar Y ala, otra vez Otro maldito Estus Ya estaba hasta las narices Era frustrante porque macho Ya sabéis lo que cuesta bajarle la vida A alguien en PvP Y que encima el tío se cure Pues vaya, es un poco Desagradable Desgraciadamente Había perdido las ganas ya de pelear Y los ánimos Así que estaba un poco en plan Bueno, voy a intentar ir en modo tortuga Y a ver si ni que sea consigo ganarle De forma segura, ¿no? Un poco a lo guarro Pero... Seguimos Otro combate de parejitas Esta vez Trio, mejor dicho Tenemos a un espectro Bueno, una invocación Más Belstat O Bengarlo Como se quiera llamar Siempre los confundo Porque ¿Por qué se tiene que llamar tan parecido, macho? Benjar, Benjar es Ya veis, aquí viene a dar por saco Por atrás, macho Su momento de gloria Pero me parece que no lo va a aprovechar mucho Aquí más o menos La pelea fue interesante Porque tenía que estar Por suerte El... Gracias a Dios El... El host Decidió Dejarlos pelear Porque si no, imagino que ya habría sido Un bukake total Para... Por mi parte Me habrían destrozado Pero vaya, aquí el reto fue un poquito Intentar esquivar la Illa de... Predecible de Benjar Mientras intentaba Eh... Predecir los movimientos del jugador, ¿no? Fue lo más interesante Me gustó en el sentido de que Podía apreciar perfectamente a Benjar Porque le conozco Es un NPC Actúan siempre de la misma forma Así que lo difícil era Eh... Tenerle bajo control A sabiendas de que el otro tío Me podía hacer en cualquier momento Algo que no me esperaba Así que básicamente Bueno, intenté Que me atacara Y como sabía que se iba a quedar quieto Un poquito después de eso Pues básicamente Aprovechar ese tiempo En el que me atacara él ¿Veis? Aquí intento traerle un poco Para que ataque Pero el otro día Se lo vio venir Y dijo Me parece que no te voy a dar ventaja Pero bueno Conseguí Gracias su poco En parte a la ventaja De la lanza Que da mucha ventaja De cara Stunear Y longitud Conseguí un poquito Vérmelas bien Y aquí simplemente Intenté intercambiar golpes Porque dije Bueno Eh... Esto básicamente La tontería de tirarle esto Pero aquí dije Tú tienes menos vida que yo Si yo pillo no muero Y efectivamente Me salió bien Pero perfectamente Podía haberme salido mal Me la jugué bastante Y bueno Aquí sigue el combate Contra el host En el que Benjar Por fin tiene su momento de gloria Y me destroza Este combate Me gustó mucho Es un combate Entre usuarios sin escudo Con... Creo que se llama No consigo leerlo desde aquí Alejandría o Alexandra No sé Pero me gustó mucho Sobre todo Porque juega muy bien Eh... Vamos a decir ella Aunque igual es chico Pero vaya Es el personaje Se ven y no Me siento un poco raro Diciendo masculino Si es una chica Pero vaya Aquí conseguí pillarle muy bien Con este paso hacia atrás Pero ya veréis Que se mueve súper bien Esquiva muy bien Y utiliza los movimientos De la... De la katana Con bastante Acierto No gasta Estamina Más que para Para atacar O para rodar Es decir Para acertar el ataque O para rodar No malgasta golpes Ya veis Casi todos los golpes Que pega A menos que yo Me tire hacia atrás Son para darme O sea No pega a magos Y tal Es un combate Muy justo Estamos los dos Con poca vida Ya veis Eh... Armadura más o menos Ligera Sin escudo Armas largas Aquí le pillé Aquí le pillé Es un poquito Un combate Un combate súper igualado El tío tiende a huir Siempre que se ve En más situación Y es Cosa de los magos Cosa buena de los magos Porque Ya veis Huyendo Y con proyectiles A distancia Tienes la ventaja Desde luego Es algo que No critico En este terreno Sorprendentemente El debería tener más ventaja Porque es un sitio pequeño Eh... Empezamos alejados Así que Vamos Yo me las vi venir un poquito Y dije Ni de coña me he quedado A distancia tuya Tengo que estar pegado A tu culo Si no me vas a destrozar Con tus magias Y ya se las vi venir No sé Puso su espada Creo que no le dé tiempo A bufarla Eso en parte Me salgó un poquito Pero ya veis Ya veis Vais a ver que Enseguida Yo empiezo a dominarle No tiene demasiada defensa No sé Digamos No aguanta muchos golpes míos Pese a que hace mucho daño Con su arma de fuego Y a la que consigo Piarle un poquito Ya veis Aunque aquí no le he llegado a dar Pero Ya veis que Con esquivarle un poco Es fácil acertarle Porque él básicamente No creo que tuviera Mucha estamina tampoco Pero básicamente Es una danza de Ir para arriba Y para abajo Y en el momento en que le pillo Acabo con él Más sencillo que el otro combate En el cual tenía Más espacio Sorprendentemente Para huir Volvemos Aquí decido Usar los cuchillos Con él Para que se dé cuenta De que Yo también tengo Una alternativa a distancia Y él se da cuenta Y dice Si pues Vas a pillar Venganza Me destroza Pilla el ángulo En el que no hay escudo Y hasta luego Y este es el combate final Que hicimos Después de unos cuantos más En el que gané yo Ganó él Etcétera Otra vez en un terreno Que debería de beneficiarle a él Pero esta vez Me las vi venir bastante Pese a los ángulos Al rango fantasma De su arma Así que dije Voy a pegarme a ti Pero esta vez de verdad Voy a aprovecharme muchísimo Y estoy pillando Porque cometí el error De no cubrirme Pero se olvidó de una cosa Ataques a distancia Gracias a Dios le gané Porque si no Me habría dado mucha rabia La verdad Me gustaron mucho Estos duelos Y ahora empezamos Con un poquito más De duelos randoms La verdad Este ya se veía venir Que iba a perder Porque el tipo Primero utiliza magias negras Y segundo Va de oscuro Rojo oscuro fuerte Que eso es que ha ganado mucho Muchos combates Digamos Y ya veis Lo que se trae Es un mago oscuro En toda regla De hecho Me recordó mucho Al del puente O sea Prácticamente utiliza La misma estrategia La misma arma Y el mismo bufo Pero bueno Es lo normal En un mago oscuro Como quien usa magia Pero bueno Ya vais a ver Que domina el combate Al 100% Yo creo que Le consigo aceptar un golpe No estoy muy seguro Pero bueno Yo tenía esperanzas La verdad Tenía esperanzas de ganar Hasta que cometí Un error Un error bastante grande Y que no debería De ser así O sea En el momento en que veis Que un mago se aleja Hay que acercarse a él Porque va a castear En vez de acercarme a él Le dejé castear Esta maldita cosa Que vais a ver Las vueltas que me dan Me ronda muchísimo Él ya me ha aceptado una vez Casi me ha aceptado dos Eso desaparece Pero mirad mi vida Mi vida ya no es nada O sea ¿Qué puedo hacer ya? O sea Nada Nada Seguimos Otro combate interesante En el sentido de que Él tiene una lanza Una lanza muy grande De fuerza Este fue la mini saga De Go to Work Que también hicimos una ronda O dos o tres rondas Enseguidas De combates En los que desgraciadamente Creo que No pude ganarle ninguno O sea Os he hecho un poquito de spoiler Pero básicamente Vais a ver Porque su técnica de combate No me gustaba ya Nada O sea Siempre huía En el sentido de que Se iba hacia atrás Y Buscaba que tú te acercaras Para él hacer ese ataque En carrera Esto puede estar bien Y puede estar mal A mi no me gusta demasiado Porque Aquí está bien Porque es un terreno Un poquito más cerrado Y hay poco donde huir Pero en los siguientes combates Veréis No voy a decir nada más Veréis un poquito lo que hace Y la verdad es que Me choca bastante Porque Lo último que uno hace Del campo de batalla Es huir Pero vaya Es otra técnica Es como quien Yo que sé Como quien se pone el escudo Y juega más a la defensiva Pero bueno Ya veis que un poquito Le cogió el truco Sabía como esquivarle Así que simplemente decidí Dejar que él se equivocara Como yo tenía magia Pensaba que le podría hacer daño A través del escudo Y bueno Entre comillas Pensaba bien Y pensaba mal Porque No le hacía tanto ayer Como pensaba El tío estaba en modo tanque Se estaba cubriendo todo el rato Y bueno Intenté un poquito Aprovechar Veis Esos flancos Que tiene ahí Pero Él me pilló el mío Y me destrozó Y ahora volvemos otra vez Con Go to Work Él sale ya de las sombras Ahí No sé qué pretendía hacer Porque estábamos muy lejos Pero bueno Aquí se ve muy bien Lo que os quise comentar antes Un terreno muy abierto Donde No tiene la ventaja De la altura O digamos De esconderse Para sorprenderme Con la carrera Básicamente Le pillo Le pillo bien Porque sé Le he visto pelear Y sé que él me va a atacar Y voy a poder yo pegarle Porque es muy fácil Perecir la lanza De verdad O sea La mía y la suya Es muy fácil Ya veis que así la tengo ¿Y qué es lo que hace? Enseguida lo vais a ver Se cubre con el escudo Yo le doy un poquito de distancia Y se pira Hasta luego Me asusté Pensé que se iba a curar Y obviamente dije Voy a por ti Bueno El tío Creo que quería sorprenderme por arriba Pero bueno Buscó lo que sería La ventaja Un poquito De este terreno Que es Más difícil Que yo Le huya de esa lanza En realidad No es criticable Para nada Porque tiene toda la ventaja Pero bueno Ya habéis visto Que aquí es muy complicado Que yo me tire hacia un lado Porque me caería al vacío No podré No podré esquivar eso Y me tiene Como quien dice Cogido Por los huevos Pero bueno Es lo que hay Él se cae Yo tendría que haberme tirado Y haberme ido a por él Pero vaya Me lo pensé demasiado Creo yo Y de hecho Dije Voy a ponerme en el centro Voy a dejarle que suba Porque me gusta Combatir en igualdad de condiciones Y si quería pelear ahí Pues para ahí quiero bajar Porque total Ibamos a estar persiguiéndonos Todo el rato Realmente fui tondo Fui tondo Tendría que haberme tirado Y haber aprovechado yo Esa ventaja Porque a fin de cuentas Sigue siendo un combate ¿No? O sea Si él ha decidido pelear aquí arriba ¿Por qué no Decidí yo pelear abajo? ¿No? Es algo que muchas veces Eh A veces olvidamos ¿No? Si el enemigo nos da una ventaja A veces hay que aprovecharla Otra cosa es que nosotros Nos curemos Y tal Eso ya son cosas un poco más cerdas Pero bueno Aquí viene Sambro Este combate Habla por sí solo O sea Sinceramente Necesito que veáis esto O sea Creo que voy a soñar Voy a tener pesadillas Con este combate Durante años Aquí aparece Sambro En la lejanía Yo cuando le vi No me esperaba Que este hombre Fuera A violarme a mí A mis ancestros Y a mis hijos Pero bueno Ya le vemos con su espada gemela Mágica Y digo mágica Porque enseguida Vais a ver Lo que este hombre hace No es normal Atentos eh Atentos Ojiro al dato Salido de Hogwarts Salido de Harry Potter Y ese tío Me acaba de hacer Un ataque Estando a dos metros Me ha quitado Casi media barra de vida Yo ya me lo vi venir Y dije Me voy a poner escudo Estando a tres metros de ti Porque es que si no Me vas a hacer daño He visto cuchillas de afeitar En mi casa Que cortan menos Que el aire Que hay alrededor De este hombre Tremendo Ya veis Que es que no tengo palabras Para definir Lo que viene a continuación Y morí Y morí Es que no hay más Y morí Es sabro No hay más Es sabro Y hablando Hablando de palizas Este tío Me impactó O sea Buenísimo eh O sea Me quito el sombrero Mirad que técnica Me envenena No me quita casi nada de vida Con el estoque de Ricard Pero me ha envenenado Con el estoque Veneno Y ahora Claro Aprovecha esto Para que Con el incante Se ponga nervioso Intente matarte Rápido Porque claro Te estás muriendo Estás perdiendo vida O se cure Es muy buena técnica La verdad El tío lo hizo Muy bien Me quito el sombrero Y por qué no Hablando de palizas 5 segundos Y a tomar posa Y bueno Os voy a hacer un pequeño resumen De lo bien que me lo pasé En el coliseo de sangre Para no alargarlo más Pasamos del coliseo de sangre En el cual Acabé bastante hartito Me pegaron palizas Pero brutales Bueno ya habéis visto La compilación Pasamos a otra vez El castillo de Drangleic Donde nos espera Un plan maestro Este tío O sea Merece Merecía salir La verdad es que es un combate Muy breve Pero el tío se montó Un plan ahí Super genial Que la verdad es que Le salió un poquito mal Ahora vais a verlo Hasta luego Bueno Pienso yo que tendría que haberse tirado Un poquito antes No haber esperado hasta que yo subiera Hasta arriba Pero bueno Le salió un poquito mal El plan Seguimos Con otro combate Con usuario de armas grandes La verdad es que he visto pocos He visto poquitos con armas Digamos Tochas Supongo que En Darsus 2 Hay más variedad de armas La verdad es que los usuarios De armas grandes Tienden a ponerse Un arma pequeña También para cambiar O tal Así que bueno Hay de todo Igual tuve Entre comillas buena suerte Porque no me gustan No me gustan los combates Con armas grandes Porque se me dan mal Por lo general Si no me conozco el arma Como la del demonio De la fundición Me pillan bastante Y además pegan muy fuerte Y te pueden stunear Enseguida Encima este lleva El escudo este Que es bastante tocho El escudo No recuerdo ahora cual era No recuerdo el nombre Pero bueno Uno de los que ganaron Los concursos de escudos Así que Básicamente Mi única opción fue Pillarle un poco No sé si por lak O por suerte Entre golpes Como tiene un arma lenta Y mi lanza Es lenta Para que mentir Pero es menos lenta Que su arma Le puedo stunear Y pillarle en mitad De ese golpe Pero bueno Si hubiera llevado Una armadura Un poquito más tocha Probablemente Mis golpes No hubieran servido Para nada O sea No se hubiera stuneado Ni para atrás Y ya veis El tío Con dos o tres golpes Creo que me ha dado dos golpes Me ha dejado O sea Fatal Yo estoy haciendo todo el rato Lo mismo Pillo y le pego Pero es que si no No puedo pillarle Tendría que haber intentado Quitarle el escudo Con un empujón Pero bueno Por suerte Le puede pillar entre golpes Este combate No me siento muy orgulloso de él Es decir No es que hiciera trampa Ni nada Pero Fue una invasión Que hice en el bosque Intentando pillar A un jugador Que estuviera por allí Intentando Bueno Ser invadido y tal Y creo que pilló a alguien Que estaba pasándose el juego Creo que pillé a alguien Que realmente No buscaba ser invadido Lo sé porque Bueno Para empezar El nivel que tiene Es bajito Creo Porque no me quita Casi nada de vida Yo le quito mucha La armadura que tiene No es muy buena Pero el tío lo hace muy bien Se mueve súper bien Me encaja bastantes golpes Incluso Pese a la superioridad Porque se nota que yo Tengo más nivel Que hago más daño El tío ya veis Esquiva bastantes cosas Me mete Me mete un par de leñazos Con su Creo que un estoque No lo sé muy bien No lo veo ahora Con su espada Y el caso es que lo puse Por eso Porque me gustó Lo pasé bien Me habría gustado Que el tío fuera un poquito Mejor equipado Pero vaya Para que mentir No me sentí No me sentí para nada Amenazado Porque ya veía la vida Que me quitaba Y era nada Un combate más Aquí Sub Viene volando Como Jesucristo Ya lo habéis visto Y no es un suscriptor Creo yo Pero simplemente se llama Sub Creo que es así su nombre Igual si me equivoco Disculpadme Disculpadme Pero vaya Es un suscriptor mejor Pues mira Otro suscriptor más Y nada Otro combate En el cual El tío lleva Creo que lleva La espadón Del Mirror Knight Diría que sí No estoy seguro Porque es un arma Que bueno Hace un ataque eléctrico Que es el que Me comí muchísimo Creo que Veis No lo conocía mucho Y la primera vez que lo vi Me quedé un poco rayado Porque no sabía Si era una lanza del alma Y luego Pensé Este es el ataque Del espadón Es bastante Torpe Es un ataque Tontito Porque ataca A poca distancia Y tal Es fácil de esquivar Pero vaya Es que casi me lo como 3 de 3 Creo que lo hizo 4 veces Y me lo comí 3 de 4 Esta es la única vez Que no me lo he comido Pero Si no fuera por eso Creo que el combate Había estado Bastante más igualado Probablemente yo hubiera conseguido Quitarle un poquito más de vida Porque Ya veis Básicamente esquivando Aunque ahí Me ha hecho un ángulo muerto Me ha destrozado Pero Ya veis Intercambio de golpes El gana yo pierdo Es así Ha jugado mucho mejor Combate contra Artorias Un suscriptor En el cual En mitad Nos invaden Nos invade Sub Y bueno Artorias Obviamente Decide encargarse de él A lo Fight Club Ya veis Sub ataca Artorias se acerca En plan Pitbull En plan Que te doy Que te doy Y empieza el combate El combate es bastante Bastante Iba a decir igualado Pero realmente no Artorias domina muchísimo Porque le mete con la Murakumo Ya veis Lo he cortado un poquito Porque era algo más largo Pero Y no se veía muy bien Porque estaba muy lejos Pero Artorias En 4 golpes de la Murakumo Se lo ventila Lo hace bastante Bastante bien Y disculpad si producís Artorias Pero yo estoy acostumbrado a decir Artorias Así que seguramente me saldrá Artorias Pero bueno Me supo mal Porque Como veis No tengo calor No puedo curarle Así que empieza un combate Un poquito desigual Pero viendo como había peleado La verdad es que no me supo nada mal Porque sabía que lo iba a tener difícil Desgraciadamente Luego le pillé un poquito El truco Os explicaré luego Un poco Lo que vi Pero ya os digo Mete como un camión Desgraciadamente Me tira Así que bueno Intento volver Como puedo Que básicamente Sé que los saltos Se me dan muy mal Así que le hice un poco Un gesto de despedida En plan de Hasta luego Artorias Hasta luego Y él pues se lo tomó Un poco como un deshonor Haberme tirado Y mirad como reacciona Realmente es algo Que valoro mucho En él O en un pvper Que Haberte puesto En una situación de ventaja Lo tome como algo Personalmente malo Porque Si hubiera caído Lo habría ganado Y realmente No hemos peleado Pero vaya No pasa nada O sea Es mi culpa Me tiré yo No lo veo para nada mal O sea Si hoy se hubiera esperado ahí Es perfectamente Razonable O sea Es normal Me caí yo Es un error mío Pero vaya Su actitud hacia mí Fue muy positiva De hecho me pidió perdón Lo siento Te he tirado Pero vaya Luego hice el salto bien De potra Así que no habría muerto Pero os lo digo ya O sea Yo creo que Este tipo de ventajas De terreno Es algo perfectamente Entendible O sea Sobre todo si te caes tú O te tiran O sea Es Digamos es una ventaja Por haber peleado aquí Viene con el terreno Digamos Aunque yo me queje mucho Es así Y bueno Seguimos con combates con él Ya veis Aquí le he pillado Lo que os comentaba Se cubre mucho con el escudo Y abusar del escudo Es malo Entre comillas Porque te pueden hacer Lo que te echo yo Sobre todo si Si estás levantando Todo el rato Lo suyo del escudo Es levantarlo cuando te atacan En PvP Comento Porque si no Te pueden abusar De lo que sería El De quitarte el escudo Y contraatacar Y bueno Artorias es un PvP Bueno en el sentido de que Sabe moverse Sabe esquivar Su arma quita bastante Pero Tiene ese Ese punto Que yo le vi en su técnica Básicamente Es lo único que aproveché Veis Ahora el combate Está mucho más igualado Porque ya sabe que Se lo voy a hacer Y yo estoy sufriendo todo el rato Porque mete muy fuerte No consigo Acertarle nunca Siempre se para los golpes O sea O esquiva Este lo di de De medio milagro Pero ya veis Ahora Paso un poquito más A la defensiva Porque sabe que Tiene menos vida Y que lo suyo Es que yo me acerque Y empiezo a lanzarle Cositas Para ver si se pone nervioso Se cubre muy bien De la bola de fuego No le acierto nada Aquí hice el tonto La verdad Le di de milagro Pero casi a punto En dirección totalmente Contraria Y bueno Intenté aprovechar un poquito Que él me lanzaba cosas Para acabar con el combate Pero que va Que va No le podía dar Ni de coña Es que Tenía la guardia Muy bien situada O esquivaba Sabía que si La liaba Dos o tres golpes suyos Me mataban O sea Y además Esa murakumo Creo que stunea Stunea bastante bien O sea No quería para nada Que me pillara Lo bueno es que Teníamos buena conexión Supongo que Por ser los dos De la misma zona Así que estábamos Muy muy bien Muy igualados En un combate Bastante Bastante interesante Por suerte Le puede pillar Después de este golpe No sé ni cómo Yo creo que esperaba Darle el escudo Y le alcancé De milagro Aquí ya decidí Que no quería pasarlo mal Más con el escudo Porque no quería Que se parara más mis golpes Y me puse magia A ver si podía Traspasar un poquito Esa parte del daño El daño mágico Él también Lo hizo muy bien Se puso arma mágica Para estar en igualdad De condiciones Ya veis Ahora mismo Mi arma hace daño A través del escudo Así que le puedo pillar Un poquito más Pero Seguía sufriendo Aunque me confié Me confié tontamente Como vais a ver ahora Y Cuatro golpes Mirad mi vida Y el cuarto No me ha dado bien O sea Aquí fue a celuloide Céntrate Céntrate Intenté Veis Le subí el escudo un poquito Para que él también lo subiera Y a la que lo subió Intenté aprovechar un poquito Esa ventaja Y enseguida Lo pude pillar Pero vaya De milagro Si hubiera seguido jugando Como estaba jugando La verdad es que Me hubiera ganado él Sí o sí Y bueno Se acerca al final del vídeo No quiero alargarlo mucho más Porque Tampoco soy un magnífico PvPer No tengo mil millones De suscriptores Aunque os valoro muchísimo A cada uno de vosotros De los dos mil Lo que quiero decir Es que no tengo tantos vídeos Interesantes para mostrar Así que quiero despedirme Con este vídeo Simplemente Para dejar claro un mensaje No subestimeis nunca A un rival Y ahora lo vais a ver Vais a ver muy bien por qué Y bueno Antes de que se acabe el vídeo Gracias a todos Gracias por los dos mil suscriptores Sois brutales Me encanta comentaros Me encanta leeros Así que seguid Seguid así De verdad Y bueno Fijaos Un tío con una ballesta La verdad es que una ballesta Que no quita Nada de vida Ya veis Me quita muy poco Yo dije Una ballesta Una ballesta Que me va a hacer Que te va a hacer una ballesta Eso te puede hacer una ballesta Acto seguido Perdí los nervios totalmente No sabía ni que estaba vivo De repente me moví Y pillé En fin chavales Gracias por todo Gracias a todos Y hasta el próximo vídeo